A veces, cuando estoy triste me meto en tu jersey y en la terraza pongo el mundo de revés sacando tu ausencia a relucir y mientras nadarás el frío va calando en mi nariz me gusta fumar pensando en ti y en tu silueta dando vueltas en mi colchón y es que a veces, cuando tus manos se aferran a mi espalda y despacito susurrabas que me amabas me añaden cuando me sentí valioso y es que a veces, cuando en mi pecho encontrabas los latidos eras capaz de predecir cada suspiro cada suspiro y es que a veces, yo me empeño en recordar lo que pasó amante sin futuro, mi estación almas que me las escondiste en tu corazón y acepto que yo salí peor para mí pero por nada había cambiado que tu tiempo se parara en mi reloj y es que a veces, cuando tus manos se acertaban a mi espalda y despacito susurrabas que me amabas dueño del mundo, te sentí ¡ay, oh! ¡oh, oh! ¡oh, oh! y es que a veces, cuando en mi pecho encontrabas los latidos que son los latidos y por demás, cuando en mi sueño se encendecidos y vos sabías conmigo y eres capaz de predecir cada suspiro cada suspiro dueño del mundo, me sentí ¡ay, yo! ¡ay, yo! ¡ay! ¡ay, yo! ¡ay, yo! ¡ay, yo! y esperé bien ¡ay, yo! ¡Gracias!